Y es una milicia, un ejército, digamos, un grupo terrorista, el más grande del mundo, que ha actuado en mucha parte del mundo, inclusive en la Argentina. Y están los UTIES, que son unos tipos que han tomado parte de Yemen, a pesar de la contraposición que intentó poner en los árabes, que quisieron sacar a los UTIES y no pudieron. Detrás de los de Jebolá y detrás de los UTIES está Irán. Y ahora también está, evidentemente, Irán detrás de Hamas, que es una novedad, al menos para mí. Bueno, están identificados, Marcelo, según me cuentan, 60 milicias pro-iraníes a lo largo de todo el medio ambiente. Bueno, correcto. Hoy en día, Hamas, Hezbollah, los UTIES en Yemen, que atacan a Israel desde Yemen, e inclusive atacan a los barcos que pasan por el mar, que van camino del canal de Suez, que pasa por Egipto, complicando el comercio mundial. Y eso hay que agregarle a todo el gobierno sirio, que está manejado por un dictador sangriento, al-Assad, el hijo de Afez al-Assad, y las milicias que operan en Irak. Detrás de toda esta historia está Irán. Entonces, este conflicto complicadísimo que tiene, obviamente, a Irán detrás, y que finalmente uno podría reducirlo a una guerra indirecta entre Israel e Irán, y usted piensa, finalmente, que el ataque de Hamas del 7 de octubre pasado, tuvo como propósito complicar los acuerdos entre Israel y Arabia Saudita, impulsados por el gobierno norteamericano, para mejorar las relaciones en Medio Oriente entre países como Arabia Saudita e Israel, los dos más importantes, y aislar a los iraníes en su extravío nuclear. ¿Cómo había ocurrido con Egipto? Exactamente. Había ocurrido con Egipto. El legado de Estados Unidos. Ese acuerdo, ese acuerdo que fue detonado por Hamas, incluía dos aspectos. Un acuerdo árabe-israelí, y el reconocimiento israelí en el futuro, al menos negociar, por lo menos, la tesis de los dos estados, para los israelíes y para los palestinos. Eso fue lo que detonó Hamas el 7 de octubre pasado, y que ahora derivó en un conflicto que incluye a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, a los sirios, a los iraquíes, y por supuesto, naturalmente, Irán, que está detrás. Esto es un conflicto casi, casi de modo directo entre Israel e Irán. Ahora, simultáneamente, hay otros dos conflictos, uno en los hechos y otro prácticamente en los hechos, de aliados de Irán. Uno es Rusia y el otro es China. Y es más, si uno lee a los tipos que saben de esto, como Friedman y demás, encuentra que son China, Rusia, Irán, Siria, Irak y Corea del Norte. ¿Qué uno dice Corea del Norte? Bueno, Corea del Norte provee de armas a los rusos y a los iraníes, ¿no es cierto? Exactamente. Son unos traders de los chinos. Claro, entonces, si vos ampliás un poco la mirada y la sacás de Israel, Irán, y la pones un poquito más amplia, te encontrás con que un conjunto de países que son al mismo tiempo aliados, Rusia, China, Irán, los tres están desarrollando conflictos militares en algún nivel. En el caso de Irán, de manera muy visible, allá le tiraron 200 misiles a los israelíes. Bueno, por supuesto, el tema de Rusia contra Ucrania, que es un extravío delirante, que por supuesto, y repito, por ayuda de Estados Unidos, lo han demorado. No sé cuánto tiempo podrán hacerlo, pero en cualquier caso, lo que iba a ser una invasión de tres días, también haciendo un tema inagotable, creo que como consecuencia del apoyo norteamericano y del apoyo de la OTAN. Y al mismo tiempo China se ha vuelto una amenaza para, y esto debería mirarlo el presidente Milley en este contexto, una amenaza para todo el Asia Pacífico, porque ahí están en riesgo los filipinos, los de Corea del Sur, naturalmente los taiwaneses, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Tres islas de Japón. Claro, entonces, esto se empieza a parecer a un conflicto, no digo una guerra, pero ha sido un conflicto mundial. Y en algún punto Argentina va a tener que tomar una decisión, la ha tomado naturalmente por Israel, y lo bien que ha hecho el presidente Milley. Del resto no tenemos idea. De Putin, Milley no habla. Creo que la palabra Vladimir Putin no la mencionó desde que es presidente de la nación, nunca. A mí siempre me llamó la atención eso, porque también me llamó la atención su vinculación con el presidente Orbán, que es un aliado principal de Putin en Europa del Este. Pero en cualquier caso, si alejamos un poquito la mirada y vemos el conjunto del problema y cómo están actuando los aliados, que son Irán, China y Rusia, bueno, están todos en guerra. O sea, no sé cuánto falta para que China ataque a los taiwaneses y les saquen el negocio de los microchips, digamos que finalmente de eso se trata Taiwán, ¿no es cierto?, con la independencia de la cuestión de la soberanía taiwanesa o no, ahí hay, de Taiwán depende que el mundo funcione, ¿no? Bueno, y por eso están los países tratando de fabricar microchips, ¿no?, porque me imagino que estarán viendo que eventualmente algún día China se queda con Taiwán a los bombazos, ¿no es cierto? Entonces, guarda que estamos en presencia de una perspectiva muy desalentadora, que es que estos países, a ver, es muy raro que los tres socios principales, Irán, China y Rusia, estén los tres al mismo tiempo con conflictos militares, ¿no? Ahora, si a este punto, si a este cuadro, y con esto cierro este capítulo, después sigo con otros temas, le agregás a Trump, que viene con el propósito de patear cualquier acuerdo, al demonio, con cualquier acuerdo de carácter multilateral, para parar a los chinos y para parar a los rusos, y eventualmente para parar a los iraníes, bueno, el mundo entra en un despelote significativo, porque hay efectivamente, y un poco en silencio, una construcción que ha hecho la diplomacia norteamericana entre un conjunto de países, y lo describió, el otro día lo describió con toda precisión Thomas Friedman, que es un gran columnista internacional del New York Times, esto incluye a Japón, Corea, del sur, naturalmente, Filipinas, Australia, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, la Unión Europea, en su conjunto, y la OTAN, Israel y Arabia Saudita, ¿no? Y el Reino Unido, ¿no? Que vos fijate que ayer los primeros aviones que salieron fueron de la base que controla el Reino Unido, o sea, el Reino Unido con Starmer, muy con Israel como nunca, Por supuesto, claro, por supuesto, Starmer es el nuevo premio de Historia Británica, nadie lo conoce mucho, se llama Keir Starmer, un tipo muy serio, ¿no? Entonces, a este cuadro dramático de situación, le falta a Trump para complicarlo del todo, porque Trump no cree en los acuerdos multilaterales, es más, ya dijo que él dejaría a la OTAN librada a su suerte contra los rusos, y no creo que le importe mucho el tema de Taiwán, y por supuesto, me parece que es un tipo muy complicado en este contexto, bueno, ese es un tema aparte, una opinión mía personal, pero fíjense ustedes que, repito, si alejamos un poquito del foco, esto deja de ser un conflicto entre Israel y Hamas, que ya quedó muy atrás, para hacer un conflicto que incluye a Occidente, finalmente, a Occidente, contra tres potencias que pretenden complicar a Occidente, que son Irán, China y Rusia. Ya seguimos. ¿Dónde dicen que caí? ¿Dónde dicen que caí?